Y me gusta la fiesta, hacia las fresas de Julia Cana Aguada la cara y calar lavanda, aguas heladas, prepesa paga Y que a mi gente no le falte nada Si me acompañan los plebes, asegurado que siempre vienen bien ensillados Las calles arden, yo estoy alerta para mi gente, el mini licenciado Y lo prometido es de Ollejón, ahí está socorrido ¡Ay no! Gracias por ver el video